Son muchos los deportes que puedes disfrutar en tu río. Aparte, por disfrutar de la naturaleza, Sevilla tiene un canal... ...que la verdad es que lo tenemos dentro, pero es muy poco conocido... ...entonces el vivir y el reconocer Sevilla desde dentro... ...es una vista que lo tienen los que lo usan. Creo que una es desaprovecharlo si no se hace deporte aquí en el río... ...para cualquier sevillano o cualquier persona que venga a Sevilla. Es un medio que no le terminamos de sacar provecho... ...recorres toda Sevilla y divides Sevilla en dos... ...y es un medio de comunicación que es eso... ...no le terminamos de sacar provecho a él. Empezamos por el deporte y después lo terminamos recorriendo... ...a modo de disfrute, ya sea caminando, ya sea dentro del agua... ...o fuera de ella. Pero el hecho de verlo todos los días y de disfrutarlo... ...el deporte te ayuda a terminar de reconocerlo. Mi deporte es remo... ...y yo me especialicé, aunque no es... ...porque no tenía opción... ...en el bote individual, se llama skiff... ...bote individual... ...de mujeres de peso abierto... ...que es a partir de 60 kilos para el río. Para mí la más interesante es el piragüismo... ...que es la que yo hago y aparte creo que es muy fácil... ...y muy accesible para todo el mundo. También ahora está muy de moda para el sur... ...el remo obviamente, también hay muchos remeros... ...y son tres actividades fáciles... ...desde lejos parece que es muy complicado... ...que hay que ser profesional pero... ...cualquier persona que se anime y tenga un poquito de valor... ...no tiene ningún problema en realizarla. Yo soy entrenador de piragua de niños chicos... ...de 12, 13, 11 años... ...y personas pueden realizarla de todo tipo. Material básico normalmente cuando vas a realizar actividades... ...el club o donde adquieren la piragua... ...te lo suele facilitar todo... ...lo básico una calzona, camiseta que se pueda mojar... ...y una chancla... ...sencillo. Yo creo que te voy a decir del piragüismo ¿no?... ...el contacto con la naturaleza... ...es donde gente tiene... ...o sea con el personal... ...haces amigos... ...y después aparte estás entrenando... ...y ya estás ejercitando lo que son la musculatura y demás... ...en teoría se supone que no se mueven las piernas... ...pero yo particularmente he sido el primero que me he dado cuenta... ...que sí se usan las piernas... ...porque el primer tiro en el piragüismo es de piernas... ...es un deporte bastante completo. ...y entonces yo me refugié un poco en lo que es el deporte... ...para salir un poco del bache este que normalmente se pasa... ...nosotros le decimos salir del duelo ¿no?... ...entonces una vez que ya te da cuenta... ...y te centras y sabes hasta donde puedes llegar... ...pues ahí es cuando empiezas ya a formarte ¿no?... ...yo en mi caso empecé a probar deporte... ...natación fue yo donde hice mis comienzos... ...natación, probé ciclismo adaptado... ...trial-log, probé arterofilia... ...he probado remos, he probado piragua... ...está probando muchas disciplinas... ...y realmente pues me quedé un poco en la piragua... ...porque bueno aparte que era donde mejor se me daba... ...el apoyo que tenía... ...tanto el club autódigo que se borcó conmigo... ...federaciones, me cedieron embarcaciones para que las probara... ...y entonces fue un poco donde te apoyas... ...y bueno y después el maravilloso río que tenemos aquí... ...que para practicar este deporte es espectacular". Muchos son los clubes o asociaciones donde poder acudir... ...para realizar o iniciarse en estas actividades. Aquí en este club en concreto tenemos tres secciones náuticas... ...y estamos muy enfocados a lo que es el deporte del remo... ...el piragüismo y la vela... ...eso le da sentido también a nuestra ubicación... ...aquí justo a las orillas del río... ...tanto el remo como la piragua y la vela... ...se puede practicar en todas las edades... ...estamos hablando desde las edades más infantiles... ...hasta los máster, los grupos máster... ...y lo tenemos enfocado por un lado al deporte amateur... ...para que se pueda disfrutar en un entorno también social... ...y donde puedas hacer amigos como en el entorno de competición... ...y en el entorno de competición... ...pues la verdad es que tenemos una larga trayectoria... ...y muchos títulos a nuestras espaldas. Este tipo de actividades está indicado para todas las edades... ...se pueden apuntar en las edades infantiles... ...luego los juveniles y los senior... ...que quizás son los que más se enganchan... ...a la adrenalina de la competición... ...y después tenemos veteranos... ...que prácticamente hasta los 70 años... ...están remando en el río... ...o sea que desde los 6 años hasta los 70... ...tienes ahí una rama... ...para el ritmo, para el piragüismo y para vela... ...que hace que sea pues una oferta interesante... ...donde toda una familia pues se pueda integrar. No sólo deporte, a la vela del río... ...también podemos disfrutar de una estupenda gastronomía. Vamos a preparar un bacalao a la marinera... ...con productos de huelva... ...vamos a comenzar cortando la verdura. Vamos pelando los langostinos... ...para hacer un fumé a la zarza... ...un poquito de comino... ...pimienta... ...un poquito de zar... ...y un poquito de colorante. Una vez que tenemos los productos echados... ...vamos a cocinarlos durante 10 minutos... ...y lo prepararemos para servir.